Grupo de Oro Presenta Luego de movilizarse desde el centro de la ciudad del contingente de estudiantes normalistas y representación docente de la sección 18 de la CENTE, arribó al Cerezo Francisco J. Mújica. En el lugar, los manifestantes exigieron la liberación de los ocho normalistas que no alcanzaron libertad bajo fianza y cuyo proceso legal continúa y se está a la espera del resolutivo de la instancia judicial. Se trató de un grupo de más de 200 manifestantes que insistieron en la liberación total de los normalistas que fueron detenidos el pasado lunes. Tras aproximadamente dos horas de recorrido, el bloque de estudiantes, que fue seguido por tres autobuses del mismo cuadro estudiantil, se ha puesto en las inmediaciones del Cerezo, donde mostraron mantas y pancartas con lo que demandaron la liberación inmediata de la totalidad de estudiantes, así como el castigo a lo que llamaron los autores intelectuales de los hechos ocurridos el 15 de octubre pasado. Con imágenes de José Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.